Wey, wepa, Chucho Ponce es cumbia Un estreno más de mi carnal, Armando Peña El famosísimo Slim en Nueva York Goza, goza, yepa Solo me encuentro desde que ya se fue Esta en el cielo se llevó mi querer Tristes recuerdos solamente me quedó Grito y lamento se oye en mi corazón Porque Dios mío, mi Dios dime por qué Me la llevaste sin ahora su amor Siendo tan joven apenas como un sol Y vivir sus amores de mí se enamoró Para Andrés el Rey Porque el Rey es el que manda Manda, que manda Yeah Wey, wey, wey Sabor Paso los días tomando licor Es que no puedo llorar más mi dolor Me hace falta su amor para vivir Como está en el cielo, mi deseo es morir Y simplemente diferente El triple M Hasta San José Tetla Huepa, huepa Hoy vivo triste Tomando licor Con un gran dolor Por la ausencia de mi amor Hoy vivo triste Tomando licor Con un gran dolor Por la ausencia de mi amor Paso los días tomando licor Es que no puedo llorar más mi dolor Me hace falta su amor para vivir Como está en el cielo, mi deseo es morir Luis Daniel Serrano Luis Daniel Serrano El famosísimo Dexter El Robachón Huepa, huepa, huepa Huepa, huepa Anja Hoy vivo triste Tomando licor Con un gran dolor Por la ausencia de mi amor Por la ausencia de mi amor Hoy vivo triste Tomando licor Con un gran dolor Por la ausencia de mi amor Y para la familia Mora Y para la familia Mora Sáenz Hasta Queens de Mallor Esto es la mejor cumbia Ándale Ritmo y sabor Triste Recuerdos Triste Recuerdos Triste Recuerdos Con un gran dolor Con un gran dolor Por la familia Mora Con un gran dolor Gracias por ver el video.